En total fueron 224 centros del Buen Vivir que estuvieron bajo la inspección de técnicos del Miesinfa, el objetivo revisar cada una de las instalaciones, donde se encuentran 16,868 infantes. Ahorita estamos levantando información para conocer las condiciones físicas del centro infantil, ver cómo están funcionando, si hay algún riesgo que se encuentre y que sea peligroso para los niños. Según los responsables de este trabajo, existen centros que presentan algunas novedades, por lo que podrían cerrar sus puertas temporalmente. Bueno, las novedades es que los tomacorrientes no están tapados, y las lavanderías tampoco tienen tapa, esas son las novedades mayores. De ahí sí hay tanques de gas que tienen que sacar, pero ya los padres de familia también están muy preocupados. El jueves se entregará el informe final para conocer de primera mano cuáles son los lugares que requieren de la intervención urgente. En primer lugar tenemos que ingresar por internet, de manera digital, y luego tenemos que enviar los físicos de lo que hemos levantado con todas las novedades encontradas. En realidad las inspecciones de los técnicos han sido muy buenas, porque ellos han venido justamente en el momento, nos han dado indicaciones de lo que tenemos que hacer. Según las autoridades del Miesinfa, no se esperó que pase una tragedia para actuar. Por el pequeño presupuesto que tienen los municipios, no se ha logrado completar, así de tener de manera global, total, una inversión para todos los centros, porque es bastante. Ahora se está contratando personal capacitado en atención a menores, para que la realidad cambie. Coordinadores, coordinadoras de atención integral a los niños de desarrollo infantil, para que vaya uno por cada, o una técnica o técnico en cada uno de los centros infantiles. Todavía nos falta contratar un poco más. La muerte de la menor en la comunidad peribuela fue un suceso lamentable, que abrió los ojos a las autoridades. Enibar Enrique Burdilla, Prisma Informativo.